...con ustedes a los subsecretarios que van a continuar con el informe del día. Muy buenas tardes. Con respecto a la situación mundial, no me voy a referir particularmente. La situación mundial ha seguido creciendo, el número de personas contagiadas sigue la pandemia siendo una situación crítica, principalmente en la región de las Américas, donde Estados Unidos y los países de Latinoamérica están golpeando fuertemente. La situación de nuestro país en las últimas 24 horas, podemos informar que se han registrado 4.942 casos nuevos, de los cuales 4.537 son casos sintomáticos y 405 son asintomáticos. Con respecto a la situación regional, sigue siendo la región metropolitana la que lidera el mayor número de casos confirmados, que se han confirmado en las últimas 24 horas. También nos merece una preocupación la región de Taparapacá, en las comunas de Iquique y Alto Hospicio, donde también tenemos medidas muy estrictas como cuarentena en ambas comunas. Por lo tanto, hacemos un llamado muy importante a las personas que están en estas comunas, donde se va a mantener la cuarentena, disminuir las salidas y respetar las medidas sanitarias y las indicaciones de la autoridad sanitaria. La cifra total de personas diagnosticadas de COVID-19 en el país alcanza 113.628 casos totales, de los cuales 21.605 son casos activos. Es decir, de este total, hoy día podemos decir que hay 21.000 personas que son contagiantes del COVID-19 dentro de nuestro país. Finalmente, quiero decir que lamentamos el fallecimiento de 87 personas, lo que da un total de 1.275 personas fallecidas asociadas al COVID-19. Como informó el Ministro, de acuerdo a la nueva formulación de que hemos tenido la nueva clasificación de fallecidos, del total de fallecidos que estamos informando en el día de hoy, 33 de ellos corresponden a la nueva clasificación de personas fallecidas, que hasta hace poco no cumplían con los dos criterios, y en el día de hoy los hemos incorporado a este número total de 87 personas. Quiero dejar con ustedes al Subsecretario Redasas Intestiales para que continúe con la cuenta. Buenas tardes. En cuanto a la cantidad de pacientes que se encuentran hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos de la red integrada por COVID-19, al día de ayer son 1.475 personas, de las cuales 1.218 se encuentran en ventilación mecánica y 339 en un estado crítico. La red de salud va creciendo día a día. Cuando nosotros vemos los porcentajes de ocupación, que al día de ayer se encuentran un 88% a nivel nacional y un 97% en la región metropolitana, ese porcentaje se va manteniendo porque vamos aumentando diariamente el número de camas. Ustedes pudieron ver ayer que el presidente Sebastián Piñera recibió un nuevo cargamento en el aeropuerto de Pudahuel con más de 100 ventiladores que en este momento están siendo distribuidos a los hospitales, tanto de la región metropolitana como también de la región de Tarapacá, que también lo necesita en este momento para seguir creciendo en cuanto a su capacidad hospitalaria. Este esfuerzo es muy significativo. Para que tengamos alguna noción del esfuerzo que se ha realizado de parte de los hospitales y en ese sentido de los trabajadores de la salud, nosotros podemos decir que al día de hoy hay más de 1.500 ventiladores mecánicos en el sistema público de salud y a esto se suman los que el sistema privado ha ido entregando. Este aumento si uno lo compara con los años anteriores en donde teníamos cerca de 600 ventiladores mecánicos disponibles en cada uno de los años anteriores, el crecimiento que ha habido es de un 140%. Estamos hablando de pasar de 600 ventiladores a 1.500 ventiladores mecánicos en el sistema público de salud. Este es un esfuerzo que se ha hecho y es un esfuerzo gigante de parte de los trabajadores de la salud, de los directores de hospitales, de los directores de servicios de salud. El esfuerzo de poder seguir atendiendo, seguir creciendo de esta forma, se realiza día a día y de esa forma podemos seguir manteniendo una cantidad de ventiladores disponibles para quien lo requiera. Al día de hoy, la cantidad de ventiladores disponibles es de 330 ventiladores. En cuanto a la cantidad de exámenes informados las últimas 24 horas, la cifra es de 15.538 exámenes, acumulando 628.318 exámenes. Y en cuanto a la cantidad de habitaciones de residencias sanitarias, el día de hoy ya existen 4.465 habitaciones disponibles. Y quiero agradecer a la Asociación de Cajas de Compensación que ha puesto a disposición del Gobierno 1.300 habitaciones adicionales que se van a incorporar. Estas van a estar disponibles y van a ser priorizadas para adultos mayores que se encuentran, como lo ha dicho el Ministro, en casas de adultos mayores para que en caso de resultar con algún caso positivo, la primera prioridad de esta utilización de cajas de compensación de 1.300 habitaciones sea para estos adultos mayores y con ese objetivo poder disminuir el contagio dentro de estos establecimientos. Hago un llamado y reitero acerca de las políticas que como personas debemos tomar. Cada uno tiene en sus manos el poder de disminuir los contagios que estamos teniendo diariamente. Sabemos que hay salidas que son imprescindibles. Y para esas salidas, cuando ustedes lleguen a sus casas, deben lavarse las manos. Deben lavarse las manos antes de saludar a cualquier persona que viva con ustedes en el hogar para evitar traspasar algún virus que puedan haber obtenido en la vía pública. La mascarilla. La mascarilla se debe dejar afuera del hogar con el objetivo de no traer esa mascarilla al interior del hogar y así evitar también los contagios. El mayor número de contagios se produce dentro del hogar. Y es por eso que estas medidas son muy importantes con el objetivo de no contagiar. Sobre todo a quienes más queremos que son quienes viven con nosotros. Cedo la palabra para poder escuchar sus preguntas. Buenos días, subsecretarios, ministros. Lo primero es sobre esta medida del sector primario como eje para la trazabilidad. No llega tarde esta medida y no habría que acelerarlo para que esté esta red en todo Chile para así evitar que en regiones crezcan los contagios de COVID-19. Y lo segundo es sobre la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, quienes registran un 98% de ocupación de camas críticas y además una gran cantidad de muertes por COVID-19 en las urgencias. ¿Por qué está ocurriendo este fenómeno? Y además los médicos de urgencia dicen que hay gente que no recibe ventilador. A ver, en cuanto a la situación de las urgencias, nosotros tenemos el conocimiento de que los pacientes que llegan a las urgencias son los pacientes más graves. Anualmente nosotros recibimos a 550.000 personas desde las urgencias que son graves y que requieren hospitalización. Y hay un porcentaje de ellos que llegan a una situación de extrema gravedad que aún recibiendo el tratamiento lamentablemente fallecen. Pero el trabajo que se ha realizado en cada uno de los hospitales de ampliar las urgencias, separarlas en lo que son casos respiratorios, casos no respiratorios, en aumentar la cantidad de ventiladores mecánicos de transporte dentro de las ambulancias, en la cantidad de ventiladores mecánicos en las urgencias, en la cantidad de equipamiento de oxigenación de alto flujo en las urgencias, es un trabajo que ustedes han visto que se ha ido creciendo diariamente. Obviamente nos gustaría que la cantidad de fallecidos sea menor, pero tenemos claro que la cantidad de personas que están llegando anualmente a las urgencias, que estamos hablando de 550.000, hay un porcentaje de ellas que a pesar de que existe un tratamiento lamentablemente fallecen. En cuanto a la atención primaria, nosotros tenemos una red de atención primaria que es muy importante. Y nosotros sabemos y hemos establecido varios programas de apoyo a esta estrategia de pandemia de coronavirus desde comienzos de esta planificación. Estamos hablando que desde la atención primaria hoy día nosotros tenemos un plan de hospitalización domiciliaria que ya suma a más de 1.000 pacientes. Estamos hablando de un programa de visita domiciliaria que se ha duplicado en cada uno de los municipios. Estamos hablando de una atención primaria que está haciendo un esfuerzo de entregar medicamentos a domicilio gracias a la colaboración de los alcaldes. Y ahora, obviamente, con la entrega de la información acerca de los contagiados que las comunas tienen en cuanto a sus inscritos en cada consultorio, hay un trabajo que se está haciendo de vigilancia, que ahora se va a ver intensificado fuertemente a propósito de esta recomendación que el Consejo Asesor emitió el día de ayer y con la cual coincidimos plenamente. ...puntualmente por el caso de la trazabilidad en cuanto a la atención...